Buenas y bienvenidos a un nuevo video de Nueva Era. Continuamos con la serie de cómics Raptors Hijack. Fischer y los hombres de Biosyn estaban armando un nuevo parque en la selva Amazonas, mientras Grant y Moldun trataban de encontrar a los raptores para atraparlos. Pero antes de empezar con el resumen, quiero recordarles que en mi segundo canal Caosverse subo videos sobre otras franquicias de ciencia ficción como por ejemplo Alien, y también sobre teorías e hipótesis de la ciencia real, como la teoría de la tierra hueca y la hipótesis siluriana. Así que no se olviden de darse una vuelta por el canal del Caos y suscribirse para no perderse futuros videos. Ahora sí, arranquemos con la cuarta y última parte de Raptors Hijack. Alf, el último velociraptor macho, antes era un animal salvaje y peligroso para cualquier ser vivo que se le cruzara. Pero ahora que sus hijos estaban naciendo, era un padre dulce y compañero. El amor parental era diferente al amor de pareja. Conlleva mucha más disciplina y mejor humor. La doctora lograba aprovechar su experiencia con los gorilas para poder meterse en la mente de los raptores. Era la única persona que tenía la oportunidad de comunicarse con estos animales y ver cómo los instintos parentales de la pareja aparecían a pesar de que no habían tenido padres, sumado al crecimiento de los pequeños. Fischer le había prometido que iba a ser la jefa de cuidadores, un término que demostraba que no tenía sentimientos por los seres vivos, pero su insensibilidad no la preocupaba. Aparece Fischer y le dice a Belvedere que había llegado el momento. La doctora no quería irse porque los bebés estaban naciendo, pero Fischer le repetía que ya era momento. Belvedere le contesta que él podía estudiarlos cuando murieran, ya que era paleontólogo, pero ella los necesitaba vivos. Aunque no le importa y la obliga a irse. Los dos salen del recinto que los obreros habían armado alrededor del nido. Fischer ordena cerrarlo, mientras dice que ahora tenían su propio Jurassic Park. Alf se empieza a dar cuenta que estaban solos por primera vez y empieza a inspeccionar el lugar, notando las paredes de concreto. Paredes como las que había en las instalaciones de Rafael. Ve los murales rodeándolo por todos lados y se pone loco. Corre por todo el recinto, pero no había salida, y el animal se empieza a poner cada vez más violento. Fischer y la doctora observan su comportamiento agresivo y molesto, y Fischer le dice a la doctora que no hacía falta ser un experto para darse cuenta que era lo que estaba sintiendo Alf. Belvedere nota que nunca lo vio tan furioso como ahora, ni siquiera cuando atacó al helicóptero para defender a su familia. Le pregunta a Fischer si los muros son realmente seguros, a lo que Fischer le contesta que él mismo examinó los muros de Jurassic Park y era un experto en recintos para estos animales. Pero la doctora enseguida le pregunta si la madre de estos animales no había escapado de su recinto. Eso era porque no habían hecho bien su trabajo, algo que él se tomó el tiempo de corregir. La doctora le dice que cree en su palabra, a pesar de que lo último que Alf transmitió fue la necesidad de vengarse. Mientras tanto, Alan e Ian soñaban lo mismo, que Malcom y Sattler se daban un beso. Moldún despierta a Grant y Sattler a Malcom. Para Alan era una pesadilla, pero para Ian un sueño perfecto. Igual no era peor que haber caído por la cascada, y no más grande que el producto de la fiebre. Fiebre que estaba por irse según el doctor. El cazador y el paleontólogo logran sobrevivir de casualidad, mientras el matemático se da cuenta que la paleobotánica se preocupaba por él. El río los había llevado hacia la orilla, y Ellie se preocupaba de esa manera por todos sus amigos, pero Ian no creía que ella solo lo viera como un amigo. Robert le había salvado la vida a Alan, y Ellie e Ian se funden en un beso. Pero por más que Ellie siempre se preguntó cómo sería darle un beso, sabía que el hombre que quería era Alan, y que ahora que Ian ya estaba recuperado, había que ir a buscarlos. Por otro lado, en California, Hammond está por entrar a una comida, cuando se acerca a Edgar y le cuenta que uno de los pilotos se había perdido. Hammond le ordena que recupere a todos, mientras culpa a Steingarten por todo lo que estaba pasando. Irónico, porque la comida a la cual estaba por asistir, era un homenaje al CEO de Biosyn. De vuelta en la selva, la familia de raptores se esconde entre los árboles, algo que desconcierta a los de seguridad de Biosyn, notando que no veían al macho hace tiempo. Un hombre llega en un helicóptero buscando a los científicos perdidos en la aldea. Uno de los nativos le comenta que dos se habían ido hace tres días, y los otros dos se habían ido hace un par de horas. En la selva, Sattler y Malcolm están en plena búsqueda de sus compañeros. Ian le reconoce que nunca vio amor verdadero, y le sorprendía ver el de ella por Alan. En plena conversación, Ellie divisa que en ese lugar hubo fuego hace poco. Descubren en el helicóptero de Ingen que Biosyn tiró, pero no encuentran a ningún sobreviviente ni rastros de sus compañeros. A unos metros encuentran el rifle de Alan, pero intentan no pensar en lo peor. Los raptores estaban escondidos entre los árboles, y Alf los guiaba hacia un lugar donde había acabado un hueco, mientras los guardias estaban contentos de que Biosyn les pagara bien para vigilar a un animal que no aparecía. Los científicos se topan con el mural, lo que les hace acordar a Jurassic Park, justo cuando Belvedere, Fisher y sus hombres llegan en unos ships para atraparlos. Pero de repente los dos raptores salen por el otro lado del túnel que cavaron por debajo del mural, y los de Biosyn empiezan a dispararles. Pero los animales ya sabían cómo lidiar con ships y armas. Matan a uno por uno de los hombres, incluso a Fisher que intentaba hacerles señas, pero estos lo destripan con sus garras. Belvedere trata de hacerles señas de amistad, pero los animales estaban demasiado furiosos, y le atacan igual, aunque nunca les había hecho nada mal. Ahora tenían a Malcom y a Sattler enfrente. Los científicos se despiden entre sí, pero los raptores no los toman como una amenaza y deciden irse con sus seis crías. Momento en que llega el helicóptero con el hombre que los buscaba. Este quería saber dónde estaban los dinosaurios, pero Ellie le contesta que no había tiempo para eso. Lo más importante era encontrar a Alan y a Muldoon, aunque eso significara que ocho de los iraptores anduvieran sueltos por Sudamérica. Dos días más tarde en Caracas, Venezuela, los cuatro estaban en un bar de extendidos, sin poder creer todo lo que sobrevivieron. Muldoon hubiese querido estar en el momento que los raptores se fueron, pero Malcom le contesta que el caos se encargaría de poner todo en su lugar. Nunca lograrían encontrarlos, pero eran tan peligrosos como los jaguares y las serpientes, así que lo mejor era dejar que la naturaleza se encargue. Y lo importante era que todos estaban bien. Biosyn termina teniendo el mismo destino que Ingen. El creer que se puede controlar la vida es un error del ser humano. Los animales terminan siendo tan impredecibles que incluso matan a Belvedere. Malcom, Sattler, Grant y Muldoon vuelven a ser los sobrevivientes a estos animales, volviéndose expertos en no querer tener dicho control, simplemente proteger tanto a las personas que quieren como a esos animales. Una serie de cómics que nos contó una historia alternativa bastante interesante en donde lleva a nuestros protagonistas por un camino diferente al que terminó tomando la saga. Pero hay que tener en cuenta que estos cómics se publicaron antes que Crichton escribiera The Lost World como secuela de la novela que dio comienzo a esta franquicia. Pero hasta acá el resumen de la serie de cómics Raptors Hijack. No se olviden de likear, compartir y suscribirse para no perderse futuros videos. Ahora me gustaría saber, ¿qué les pareció esta historia de la franquicia? Si la habían leído alguna vez y que me lo dejen todo abajo en los comentarios. Para poder hacer contenido, te cuento que tengo un segundo canal llamado Caosverse donde hablo de otras franquicias de películas ciencia y cultura. Como siempre, gracias y bienvenidos a una nueva era.